¡Suscríbete al canal! Esta fue la primera que tuvo Club Deportivo Águila. Ahí, un error defensivo, por ahí parecía el movimiento de Germain Anderson, pero la pelota arriba. Aquí, el intento de despeje, siempre está detrás de la pelota Germain Anderson. Vamos a ver, ahí está, siempre detrás de la pelota, cuando llega ahí el movimiento, el pase, el último que toca la pelota es el defensor. Se equivoca, ahí quiere, es el Germain, perdón, Jonathan Barrios. Y apareció muy bien Anderson para poner el 1 por 0. Pero la gran jugada de Abraham Amaya, no por la presión. Y ustedes fíjense, amigos televidentes, aficionados, que en las dos jugadas de gol estuvo involucrado Abraham Amaya, que es el que fue a presionar siempre sobre los defensores. Así se marcaba el primero del partido, Germain Anderson, muy temprano. Y luego, tuvo Águila, en esta, de Sánchez Prete, lo ve adelantado. Esa jugada ya la tenía dibujada en el cerebro, Sánchez Prete. Apenas gira, domina, y ya sabe que Henry está adelantado. Quiere buscarlo, y el poste izquierdo que salva del segundo. Metapán tuvo, más que nada, disparos de larga distancia. Porque los circuitos en el medio no le funcionan. Porque la táctica emplumada es sencilla. Es una de las más fáciles. La presión en el medio campo. Correr, tratar de tapar salidas, y no darle espacio. Y bajo esa teoría, ahí, Amaya la fue a buscar. Llega Lizama, y un gol de alfombra roja. Por la frialdad para Lizama de definir sobre la salida de Henry Hernández. Habrá Amaya involucrado en los dos goles. ¿De qué manera haciendo presión sobre los defensores del equipo calero? Y de esa manera, con algo muy sencillo. Águila tiene momentáneamente el resultado a su favor. Aquí está la frialdad para tocar un gol realmente espectacular. ¡Suscríbete al canal!